Bueno, ha sido un partido muy competido contra un gran rival. Creo que en la primera parte, sobre todo los primeros 20 minutos, hemos estado muy bien. Luego se ha espesado un poquito. Hacía mucho viento como la jornada anterior y bueno, eso a nosotros nos viene mal. Y bueno, nos vamos disgustados un poco por el resultado, por el juego que hemos hecho también. Y hay que seguir adelante y a pensar en la semana que viene. Buenas Rafa. La verdad que en el día de hoy todo salió mal desde el comienzo. Porque las bajas que tenía el equipo, el tiempo que hacía hoy aquí en la isla con ese viento de levante, las decisiones polémicas del colectivo arbitral. ¿Qué opinas de todo ello? Bien. Bueno, sí que es verdad que veníamos con alguna baja de jugadores que son muy importantes para nosotros, pero puede pasar. El viento no lo podemos controlar tampoco y hacía viento para los dos equipos. Y bueno, pero creo que nuestro estilo de juego nos perjudica muchísimo. Y bueno, el tema del árbitro mejor no lo voy a valorar su trabajo porque bueno, se pueden equivocar y puede pasar. Bueno, ahora el equipo encara dos desplazamientos consecutivos a Sanluca primero, a Sevilla después. Es importante levantarse después de estos dos partidos en casa donde no se han conseguido sacar los tres puntos en ninguno de los dos, pero el equipo sigue ahí arriba y con el primer objetivo de la permanencia pues prácticamente cumplido. Pues sí, hay que estar contento también porque llevábamos siete partidos sin perder, jugando un gran fútbol. Hay que pensar en la siguiente semana, seguir como estábamos haciendo hasta ahora y a por los tres puntos. Bueno, y una última. En el plano personal, te habías llevado ahora unos pocos de partidos en el banquillo y entraste para ese tramo final, incluso jugar como delantero en los últimos minutos. ¿Te sientes con la confianza del entrenador y con ganas de recuperar ese puesto quizás que comenzaste con los primeros partidos nada más llegar en el mercado de invierno? Sí, yo creo que todos los jugadores que estamos aquí tenemos la confianza de nuestro entrenador. Él decide quién tiene que jugar, pero todos estamos dispuestos para ayudar al equipo y hoy toco entrar desde el banquillo, incluso en una posición que no es la mía, pero hay que ayudar, hay que remar todos en la misma dirección y a seguir todos así.